A ver... Vení. Vení, pasa. Uy, le tengo que abrir ahí. Ay, pasa bastante que se cierre. A ver... ¿Cómo te llamás? Néstor. Néstor, vení. ¡Mamma mia! A ver, Néstor. Mirá. ¡Ah, la onda que tiene Néstor! Va como saltando Néstor. A ver, vení. Ay, Néstor. ¿Quién será? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buh! ¡Mmm! 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 ¿Miren? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es? ¡Ay! ¿Quién es, Valen? A ver, a ver. Puede ser piñón fijo, pero sin maquillar, ¿no? No. O sea, a piñón sin el make-up de piñón. Y sin hacer la cara de malo, porque ahí no. Ahí no es piñón. Piñón a cara lavada, decís vos. Así es. Cuando recién se levanta, ¿sos piñón fijo recién despierto? ¿Sos piñón? ¿Sos piñón? Está posible. Ay, no es piñón, no es piñón fijo. No. Ya sé, sos Don Ramón, sos Don Ramón del chavo. A ver, no hay que le guste el chavo. Bueno, yo no lo quería decir, pero quería darle más suspenso, pero sí, se le nota, le falta la gorra nomás. ¿Sos Don Ramón? ¿Sos Don Ramón? ¿Eh? ¿Qué? No. 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 Ay, ¿qué es esa voz? ¿Quiere decir algo? Dijo, la puerta a los gallos. ¡Ah, mío! ¿Cómo que le quedó la voz tomada? ¿Cómo es lo de la voz? A ver, a ver. Ah, ¿y es Mario Bros? ¿Cómo? ¿Mario Bros? ¿Sos Mario Bros? ¿Sos Mario Bros? Ay, contéstame, por favor. A ver. Ay, qué intriga. ¡Es Mario! A ver. ¡Es Mario! ¡No! ¡Es Mario Bros! ¡Es Mario Bros! ¡No va a Jive, lo sacó! ¡Punto para Jive! ¿Sabés que sí? ¡Está muy bien! ¡Mirá! ¡Está bien! ¡Cállame a mí para otro lado! ¡Es Mario Bros! ¡Está muy bien! ¡Está Mario Bros! ¡Que anota punto! ¡Anota punto! ¡Y se es como...